un amigo no hace eso pero ya si tú no la valoras a ella ya ves te das cuenta no te valoro un amigo no dice eso un amigo yo sabía que algo se trae porque yo vi que sigue hablando con ese tipo va entrando a un restaurante claro espero que sabes que según se le dice bueno porque le dije que no iba a estar en la ciudad y estaba creída que yo no estoy aquí en la ciudad vamos entonces confío o no confío mira 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 ahí está y está con ese mal y el hermano del cagueto viste 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 me das cuenta luego yo soy un loco mira mira y el hermano del cagueto yo soy un loco yo soy el carajo el que todo se inventa el loco que se inventa yo soy el que ve las cosas mal yo yo no aguanto que viva tu nueva relación por eso quería estar por eso me esperaste que me vaya a la ciudad ¿verdad? tú le dijiste algo a él ¿verdad? no yo no le dije nada yo quería pensó que me iba a la ciudad pensó que estaba en otro lado viste como caíste te dije que mira Guayaquil ¿verdad? pero te has seguido todo el día vi como te fuiste a arreglar mira 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 vi como te viste con este alcahuete mira no es alcahuete yo necesito que me acompañara ¿qué? si no no es alcahuete porque te estás pensando las cosas mal oye espérate oye escucha me dañe ¿qué significa todo esto? camino de rosas? flores ¿qué significa todo esto? oye pero calma que ya o sea como quieres que me calma Mayito mira 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 a mi me vienes a respetar por favor tu reclama el respeto a ver tu reclama el respeto estoy dejando una cosa clara con él él es mi amigo si tu amigo tu amigo también tu amigo también un amigo no invita a salir a tu esposa un amigo no hace eso un amigo no hace eso pero ya de verdad si tu no la valoras a ella a ella no te quiero decir nunca ya ves? te das cuenta no te valoro un amigo no dice eso un amigo no dice eso un amigo no dice eso ay me vienes ¿Cómo quieres que te accione? ¿Cómo quieres que te accione? Mira, no lo sienta. Ven, ven, ven. Oye, para que me quede ganado, pú. Para que me quede ganado. Relaje. ¿Qué quieres que me quede cuando ya lo se cruzaba? ¿Quieres que me quede cuando ya lo se cruzaba? Para que me quede. Claro, sean felices. Gracias. Gracias. Por lo menos. Para que tú no vas a con la cruzada. Mira, yo no le estoy haciendo a él. No, no me interesa. No, no me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Sean felices. No, no. Sean felices. Sean felices. Oye, nene, espera, nene. ¿Qué? ¿Qué? ¿También quieres que me calme? Oye, no, pero ¿cómo vas a haber hecho un malito eso? ¿También quieres que me calme? No, tú tienes que decir que te calme, pero que mira cómo un malito va a haber hecho eso de ahí, nene. Obvio. ¿Cómo? ¿No sabes por qué? O sea, espero que te fueras para volver. Exactamente, exactamente. Espero que te fueras para volver con ese tipo. Ya, entonces, entonces, ya malito está. Ya, no sé si mejor dejarle la moto para que se vayan juntos. Ya, no sé si mejor dejarle la moto para que se vayan juntos. Ya, no sé si mejor dejarle la moto para que se vayan juntos. Gracias por ver el video